¡MÚSICA! Ah, no, por aquí la verdad es que con el mar se abre mucho el camino Mira, podemos venir por aquí, por ejemplo Estoy viendo un inimigo aquí arriba Eh, sube, sube Bueno, ahí está Aquí hay algo de tierra He visto un Golda No sé si tengo a Golda que ha trabado A ver, ¿Golda? Ah, sí, sí, sí que lo tengo Vale, Bombiriel por aquí Por ahí Veloselder Y por aquí hay un Pokémon Era cristalizado, no sé quién será Se lo plantean así como muy guapo, ¿no? No sé qué Pokémon más él, pero Ya sé, se ve desde lejos que brilla bastante Ahora veremos quién es Antes estoy subiendo esto, pues no sé He visto aquí que se puede subir Hacia Pueblo al Forno Es por aquí, vale Eh, entonces va la prueba antes ¿Será una prueba sin salida? Puede ser Una clip por aquí Esto como que conecta, tío Vale, ¿esa es la bajada por la que llegamos a la playa? Ah, amigo, vale, 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 vale Que esto conecta todo Vale, y ya sé por dónde se llega Al Pueblo al Forno Eh, porque hay algo allí brillando Una estrella brillando ¿Eso es normal? ¿Siempre he estado eso así? ¿O es que me he fijado yo ahora? No lo sé La verdad es que no lo sé Bueno, vamos a bajar y vamos a ir a la cueva esta A ver quién hay A ver quién es el Pokémon este de Tercristalizado Que vamos a tomar Oh, es un Jaulucha Vale, Jaulucha me ha fichado ya, ¿no? Oh, y un Tercristi allí también, eh Vale, a ver si lo pillamos A ver si lo pillamos Vale Eh, eso ha sido sorprendido, eh ¿No? Oh, no jodas Sí, ha sido sorprendido, eh A mí me estás jodiendo, eh Ha sido la falda, tío Ni un giro con la Velos Ball Maravilloso Y me quiere colar un tóxico Bueno, pues yo te voy a colar Una muerte instantánea, ¿vale? A qué nivel, estás al 40 ¿Al 40 está? Vale, si está al 40 Igual la muerte no es instantánea No, igual hay instantánea no, pero Voy a ir a matarte por tonto Voy a ir a lociva, cuidado Vale, voy a intentar Venga, te voy a dar una oportunidad De que te atrapes con una Ultra Ball, ¿vale? Te voy a dar la oportunidad Me has hecho un feo tremendo No dando ni un giro con la Velocul Pero venga, te voy a retirar la Ultra Ball Te voy a dar la oportunidad, Tercristi Bien aceptada la oportunidad Bien aceptada Bien aceptada Tercristi atrapador Tercristi que lo tengo Saini en En Espada y Escudo Lo tengo Saini De hecho creo que es uno que dieron de evento Vale, ya está Línea evolutiva con Toxel completada Y ahora el Haulucha ese Me apetece Me apetece pillar lo desprevenido A ver si es posible Voy a poner a Bomberdior, ¿eh? Voy a poner a Bomberdior Porque este es Volador Lucha ¿Qué pasa? ¿Te vas a girar? ¿Te vas a poner tonto? Venga, pues combatimos Venga, pues combatimos ¿Quieres combatir? Combatimos A ver que el día de la tiempo tiene Bicho Buah, pues me viene perfecto Bravo, Bomberdior Me viene perfecto Vale, y ahora que me viene mejor Lanzarrocas 50 Ataquearles y picoteos 60 Ataco con Bomberdior Cuidado ese tajo cruzado, ¿eh? Eso al Mamos Tim le habría pegado una hostia muy buena Vale, no tengo atado porque Estás teracristalizado Pero ahora sí te deja a puntito de Pum, Ultra Ball Y te atrapas Haulucha, el primero que vemos, ¿eh? El primero que vemos Y el primero que atrapamos Ahí está, venga Fácil Haulucha es nuestro Ahí está, poco de lucha libre Lucha volador Vale, y ahora vamos a terminar de explorar esta cueva Que parece que no va más allá, ¿eh? Parece que aquí no hay nada más Vamos a coir aquí los hariyama No, no, esto es una cueva cerrada Vale Pues ya está Una cueva cerrada donde hay un Haulucha Teracristalizado Y que ya ha sido atrapado Y ahora sí, vamos a ir por la parte de arriba Lo que hemos visto antes Que nos lleva a Pueblo ¿Cómo era? Pueblo Alforno Muy bien Bomberdior de primera Venga, Bomberdior ¿Dónde está Pueblo Alforno? Eso me gustaría saber a mí, ¿eh? Está perdido el pueblo Me pongo a echar un combate A ver si así logro calmarme un poco Mochilero Valerio ¿Cómo lo va? Pues tiene sentido montañero por una cabra Eh... El viejoteo Vale Adiós Chao, 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 chao Vale, es fácil, ¿no? Facilito Ahí va subiendo el resto de nivel Perdón No he hecho más que acrecentar mis nervios Pues... ¿Qué te digo, amigo? Esto es un hueso raro Ahí estoy viendo otro entrenador ¿Esto qué sé? ¿Puede subir aquí? Podría haber subido, ¿eh? No he terminado de subir porque no... No estaba viendo claro que hubiese algo ahí Vaya paisaje Sí, la verdad que sí está guapo desde aquí arriba Quiero hacerme un selfie ganándote y con este paisaje de fondo No, me da bien que no Aires ¿Qué nombre es Aires? Ojo que me saca el Beluza este Que el Beluza este en principio es siniestro No, siniestro no Era débil a siniestro, ¿no? Efectivamente, es débil a siniestro Sigo sin saber qué tipo es este Pokémon Pero bueno Vete a un ladrón ¡Ah! Ha aguantado con muy poquito de vida Tajo un brío Vale, poco al fin que hace el tajo un brío Y de otro ladrón Te vas al carrer Vale Algún día tendría este Pokémon Y diré Vale, es este tipo Intentaré sacar una conclusión Y diré No, no saco la conclusión De por qué es este tipo Vamos a sacarme un Bearty Vamos con Tinkatón Que le meto un martillo colosal de esos Y... Le pegue duro Le pegue muy duro Bueno, al punto de matarlo Sería algo normal Pego al Bearty Nivel 40 estará por ahí, ¿no? 38 Partido colosal Métale, métale ¡Pum! Pero hasta luego Vale, bien Tinkatón Bien jugado Tinkatón con la melena, ¿eh? Derrotado no voy a lucir muy fotogénico Aplaude, aplaude Aplaude, aplaude a que has palmado, amigo Vale Voy a seguir sin curar No creo que haya muchos más combates Eh Zink, bueno Bueno Eh... ¿Y esto? A lo menos experiencia M Vale A entrenar duro Pues sí que hay más combates Venga, vamos con Bomb Ritter Y esto es un Karateka He perdido un Higinés en el Pueblo del Forro Así que estoy entrenando con la Inco Higinés en el Pueblo del Forro del Psíquico Y tú tienes tímite de tener Pueblo del Tipo Lucha Karateka Bastien Así bien Efectivamente Pueblo del Tipo Lucha Así bien, Lucha Pur Creo que sí ¡Ay! Lo va a aguantar, ¿eh? Lo va a aguantar de rigor Vale, se sucede ¿No? ¿Ha aguantado vivo? Sí, ha aguantado vivo por muy poco Ya no Vale, pasión bien fuera Y no robas ¿Por qué estoy yo al lado del entrenador? ¿Qué es este bug del combate? Mira, no voy a preguntar El Prime Meade ha desaparecido Vale, vale, vale Este combate está bugeadísimo Tío, los combates en superficies inclinadas Están bugeadísimos Vale, Prime Meade fuera Y ya estaría Ya estaría Vamos, Tifa un punto del 46 Si lo subo el 46 Lo saco del equipo No quiero ir Con mucho nivel Por encima del líder Nada, nada por aquí Nada por aquí Y tenemos Cueva Sima del Forno Esto del Forno, tío No me pillo yo la referencia Mira, los Medite Con el Medicham Atrapea a Medicham Otra vez Tío, ¿me quieres marcar al Medicham? Estamos vacilando ¿No estoy diciendo qué? Vamos a combatir ¿No? 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 Tú, curate el veneno Por favor Tengo que tener 800 antídotos 24 Vale, vamos a ir de primeras Y vamos a intentar Atrapea a Medicham Lo de que no me marcar Medicham No lo entiendo, la verdad No sé si lo tengo atrapado O no Ahora miraremos No te vas a meter En una de los Ball, ¿verdad? Yo pruebo igual, ¿eh? Yo pruebo igual Pero no tienen pinta Ah, tío Es que hay que dar un giro, tío ¿En serio? Vale, contoreo Estoy confuso Si le golpeo o lo mato Venga, vamos a jugar A la ruleta rusa Tóxito y sentí O me golpeo a mí mismo O te mato Aguantas porque te echo Veneta y no trituras Vale Vale, vale, bien Eh... Pues... ¿Qué vas a atrapar? Voy a atrapar este Toxtricity Porque Toxtricity tiene dos formas La forma aguda La forma grave Y oye, bueno Pues si tiene dos formas Pues intento atrapar a dos formas, ¿no? Y además me lo he encontrado aquí A esta otra forma Así que... No nos cuesta nada coger así Intentar atraparlo Que se salga la Ultra Ball Sin pegar ni un giro Me estás jodiendo Vamos a ver Eh... Estás en rojo ¿Te quieres atrapar o te corto la cabeza? ¿Te atrapas o te corto la cabeza? ¿Qué pasa? Hay Pupitars por ahí, eh ¿Pero qué le pasa a Toxtricity este? ¿Qué tengo que hacer para taparlo? ¿Cuántos turnos llevo? Llevo tres Ultra Balls gastadas Una Veloc Ball Un turno de Vendetta Llevo cinco turnos Voy a tirar una Vaso Ball Estoy en Cueva Estoy contando los turnos Para tirar una turno Ball, eh Pero... Llevo seis turnos La OPS acaba de llegar Otra vez a un giro Eh... Toxtricity Me está atacando la Voz El otro se ha atrapado muy fácil Hombre Era hora Era hora, joder, tío Venga, Toxtricity atrapado Venga, ya tenemos las dos formas de Toxtricity Y ya tenemos también Venga, Magostif al cuarenta y seis Lo voy a sacar ahora mismo del equipo Vale, está la forma grave La otra forma aguda Vámonos a las cajas Magostif, muchas gracias por tu participación Pero... Ya, resérvate hasta el... Hasta el gimnasio Y ahora Eh... Hueco en el equipo ¿Para quién? Hueco en el equipo ¿Para quién? Recuerdo Gimnasio de tipo Psíquico Gimnasio de tipo psíquico Podemos poner al Klaus, tío Klaus, la verdad Es un Pokémon que me mola bastante Lo he ido dejando fuera Porque había otros tipos más efectivos Pero... Joder, tío El Pío Pitar se ha girado Porque iba por el Collider ¿No hay otro Pío Pitar por ahí? No veo Pues nada Te tendré que tirar así de frente Estás aquí esperándome, tío Hostia, que llevo el Bombingier Contra un Roca Maravilloso eso Maravilloso sobre todo Si se atrapan en la primera Veloc Ball Y no tenemos que combatir Oh, yes La Veloc Ball, señores La Veloc Ball es magia, eh A ver, no es 100% efectiva Pero es magia Esto es magia Esto va a evitarme combatir contra los Pokémon Es que es magia, tío Entras, pum, Veloc Ball Y fuera Magia Sin más Bueno Vamos a seguir A ver Gible Gabay Están atrapados Ambos Medichan también Por lo que acabo de ver Veo por aquí Ductrios Ductrio también, ¿no? Ductrios, Gible Y todos estos están atrapados ¿Qué hace Gible? ¿A qué vienes, Gible? Te voy a atacar No sé si te voy a matar de una Sí, te voy a matar de una Que eres tonto El problema Te lo has buscado tú Solo, eh Ah, que viene otro más Pues se acabó de salir del combate, hijos Estáis tontos, eh Estáis tontos porque vais a morir todos De dos golpes, da igual Te mato de dos golpes Mira, encima eres tontísimo Y voy a hacer un solo ataque de tipo psíquico Eh Estáis muertos, eh Mira, mira cómo se van los Gibles Venga Los Gibles ya han aprendido, eh Los Gibles ya han aprendido ¿Con quién se tienen que meter Y con quién no? Sube, sube Venga, échale huevos Vale, elixir máximo Por ahí no veo ningún objeto Hola, entrenador Oye, una cosa Eh, me interesa otra cosa que me va a contar No sé Oye ¿Te hace un combate para hacer vilar mi llegada? Pueblo al forno Yo no he llegado todavía Por lo visto, sí Estamos en camino Pero todavía no he llegado, eh Estudiante Alverte ¿Cómo Alverte? ¿Alverte qué? ¿Es lenguaje inclusivo de Alberto? ¿Cómo que Alverte? ¿Qué nombre es Alverte? Alverte no es un nombre No voy a hacer preguntas, ¿vale? Voy a hacer un Rapska Bicho psíquico ¿Ha aguantado un PS, perdón? Ha aguantado Sin una banda Focus Ah, un PS Vale, vale Muy bien, Alverte Muy bien ¿Qué? ¿Aún no he llegado a un pueblo al forno? Eh, no, no he llegado Hombre Esto es una cueva, amigo Esto no es un pueblo ¿Es tonto o es? ¿Es tonto el tío? ¿Eso o qué? Voy a reír Y a Deino Hay Deinos Pero no No he visto todavía Ciguinos, eh Ostias Ostias Que no me ha dado por mirar Para arriba Mira todo lo que hay Voy a mirar Espérate Primero aquí ¿Y ahora qué? Te da igual Pum, mola Que también hay entrenadores por aquí arriba Mira, qué guapo esto, ¿no? Tú, 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 tú Pero que Pero escúchame ¿Qué pasa entonces? ¿Que el pueblo está arriba? Espérate Porque de repente Esto todo es muy grande Vale, espérate Espérate que me estoy agobiando Es muy grande esto Voy a bajar Voy a bajar Y al cruzarme Con el Sableye de los huevos Sableye, déjame en paz Déjame en paz Si lo matase un golpe Lo habría matado Pero es que no lo mató un golpe Vale, entonces Yo vengo hasta aquí Ah Sí, sí Que es que hay que subir Que es que hay que subir Vale, vale, vale Ahora 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 vamos viendo eso ¿Tú no tenías con los diferentes tipos de Pokémon? Ah, no No Son 18 tipos Ustedes más o menos los tengo controlados No, no me lío A Tren A Da Psíquico A Da Psíquico Que Al que no le hago nada Super eficaz Va a hacer un picoteo Que le va a meter una buena, hostia Paz Mental Me da bastante igual Porque Te estoy atacando físico Y te voy a seguir atacando físico Y te voy a matar No me ataque físico Vale, adiós A Tren Muchas gracias por participar Mira, justo antes Habíamos visto a Atena Pues mira, es el primer A Tren Que vemos En todo el juego Lo que sube Al 32 Gardevoir Pues también Gardevoir es igual Es decir Que también come Por 4 Eh, por 4 No, también come por 2 El martillo glosal De nuestro Tinkatón Dale ahí Tinkatón Martillo glosal Eh, ¿serémos más rápido Que Gardevoir? Creo no Me copia la habilidad Rompegondes Eh, me da igual Será más rápido Pero no creo que nos hagan mucho Ah, no Pues soy más rápido Pues ha habido Gardevoir Pues ha salido Gardevoir Vale Ya está Ya estaría De donde Ha perdido Oh Se sorprende Parece que no tiene Mucho problema No Hola, Pio Pitar ¿Qué tal? Vale, por aquí hay Meditites Eso sí Poco nuevos en la cueva Yo creo que vamos a ver Algún Salacel Que estamos viendo bastante sal Por aquí Y ya está, ¿eh? No, no creo que veamos nada nuevo Con un Cigüilus A lo mejor Entrenador por aquí Repartidor Eh, vamos Hola, señor Chau, se viene ahí Está costando la vida Llegar hasta el pueblo Ya, yo tampoco Tengo claro el camino, ¿eh? Ayrton ¿Qué nombre es Ayrton? Munchail Munchail con firmeza Sería un problema Sería un problema Espero que no tenga firmeza Sí, tiene firmeza Ah, y tiene contraataque Ah, vale, vale, vale Firmeza y contraataque He cambiado Bramblegast Tampoco Sin mirar tampoco Mucho de los ataques, ¿eh? He visto que tenía Semilladora Lo que pasa es que cada vez que golpeo Con Semilladora A ver, voy a estar cubierto De contraataque Porque soy fantasma He pensado en eso Munchail con firmeza Munchail con firmeza Ah, esa no me la sabía Bueno, yo me sé Da igual Por lo menos No se sube la defensa especial Y por lo menos Me voy a agotar Le hago el mismo daño Ya está, ahí Me ha hecho un ataque de tipo tierra Planta resiste tierra Me está dando igual Que se sube la defensa física Fuerza quina Nada, me quita Pero aguanto más o menos A ver, me quita Porque Bramblegast Es un Pokémon de mierda Y tiene mucho ataque Mucho ataque Vale, así que a pesar De que sea poco eficaz Me mete Me mete Vale, puse ahí fuera Ah, ya está No han tenido nada más Vale Si no se hubiera tan cansado Creo que podría haber ganado Sí, sí, será eso Será eso, amigo Vale, rápidamente Lo digo en el pausa ¿Me voy a atacar a alguien? No, 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 no Ah, mira, fijaos Estoy debajo del pueblo Pues sí, sí Hay que subir No me había dado por fijarme en el mapa Estamos debajo del pueblo Bueno, a ver Estamos en la misma ubicación del pueblo Y si el pueblo no está aquí Entiendo que es porque estamos debajo ¿Esto dónde va? ¿Esto sale? Oh, vale La salida del pueblo es esta Vale No voy a salir todavía No voy a salir todavía Porque aquí hay bastantes cosas que ver Por ejemplo Está entrenado a la de aquí Vamos con el ticatum No he curado un birdier Pero vamos, no creo que haga falta ¿Quieres que te explique Por qué me intereso tanto Por el tiempo que hace? Bueno, porque si yo no vas a subir A la montaña, a la gema Oh Llego yo Y pongo Soy a cero Qué bien, qué suerte Chorro arena Vale, soy a cero No me va a molestar La tormenta de arena Le voy a hacer martillo colosal Eh... Sí ¡Uf! ¿Cómo aguántalo y pongo? Rugido Sí, sí Cámbiame de Pokémon Anda Cámbiame Casi que te doy las gracias ¿Sí, pongo? A ver cómo me saca Klaus No creo que Klaus Tampoco sea la mejor opción Pero bueno Tenemos el abre caminos Que le mete súper eficaz Le subo la velocidad ¿Cómo aguanta y pongo? Qué barbaridad Terremoto Venga, hasta luego Klaus Bueno, aunque tiene una defensa física Klaus No, no, no Nada, nada Nada, nada Necesito algo de ataque especial Por favor El Rapska este sí No tiene nada de ataque especial ese El Bramblegast tiene Megagotar No voy a sacar el Bramblegast con Megagotar Vamos a ser más rápidos que Pogo Le voy a meter un Megagotar Que me va a quitar Más que un ataque físico Le voy a recuperar parte de la vida Yo creo que no me va a botar Yo creo que el Bramblegast puede hacerlo bien Tampoco te creas que le he quitado mucho ¿Eh? Me he recuperado algo A ver qué me hace Terremoto Solo aguanto Soy planta ¿Aguantos? Sí, aguanta Me quita un poco la tormenta de arena Y aquí me la voy a jugar a Semilladora Porque tenemos un mejor ataque físico Aunque el Lipov me da la mejor defensa física Vale, vale, vale Podría haber hecho Semilladora antes Y creo que me habría Creo que me habría matado Si hubiese hecho 3 o 4 Vale, Hipov el problemático fuera Ahí van subiendo algunos Eh... Lican Rock Lican Rock Joder, con Ticatón Era Lican Rock No, es que lo he quitado rápido Sin querer Espero haber leído bien Me ha parecido haber una L y una I Sí, Lican Rock Nivel de Lican Rock Estará el 40 y pico también, ¿no? 44 Martillo, martillo colosal Buena hostia Tincatón, eh Tincatón mete muy buenas hostias, amigos Y el martillo colosal este que tiene 160 de potencia Es una locura Vale Las tormentas de arena también son un fenómeno meteorológico Ya Vale, déjame... Déjame, déjame un momentito así de revisión Eh... Bomberdier, tú no puedes aprender algo... A Bomberdier hay que enseñarle algo para quitarle el ataque de algo picoteo, tío De verdad No tenemos una MT así guapa ¿Qué puedo aprender? Que sea físico, por favor Puedo aprender tal agaradora Hombre, no sé si es el mejor ataque, pero... Están moviendo muebles ahora No sé por qué están moviendo muebles a las 11 y media de la mañana Vale, volvemos tal agaradora y por lo menos tiene un ataque diferente Eh... Tú, de verdad, no aprendes nada, tío Golpe fantasma, ¿ves? Claro, puedes aprender cosas Desaparece el primer turno y ataca su objetivo en el segundo Permite acertar, aunque el objetivo esté protegido, no sé Cositas para Bramblegas, joder Venga, ya con esto mejora un poco Yo creo que lo voy a quitar el megagotar, ¿no? A ver, pido consejo Quiero quitar rodar Voy a quitar el megagotar porque es que no tiene buen ataque especial Aunque ahora le he dado uso, ¿eh? Pero no tiene sentido Infortunio, acoso, no sé qué Pum, pum, pum Voy a aprender anulación Nada, está bien Tú, vamos a ver Eh... Rapska Tú tienes que poder aprender algo de tipo psíquico Hombre, claro Paranormal 80 de potencia Por favor Apréndelo Quita... Quita el derribo Derribo no tiene sentido aquí Y de hecho Algo de tipo bicho Plancha es físico O sea, hicimos quizás no es gran cosa Pero, bueno Es por lo menos en categoría especial Va a hacer más daño Y el disparo luego Tiene 55, creo, de precisión De precisión, no De potencia La verdad que, bueno Visto lo visto Se lo voy a dejar Tú que puedes aprender Plancha Plancha hay que aprenderlo ya Para chirrido, por ejemplo Y lo que Tienes que aprender algo también De tipo siniestro Amigo Buena baza Tú lo puedes aprender Buena baza Bueno, pues buena baza Le quitamos al aguante Vale Y ya por revisar Klaus 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 va bien Vale Sigamos combatiendo Sigamos combatiendo Porque ya podemos llegar al pueblo Pero La cueva se alarga Pues la cueva se alarga Y se alarga bastante De hecho Vale Lo que quizás debería hacer Estaría bien marcar un punto Por si me pierdo Voy a marcarme un punto aquí En plan Hola No, has llegado a tu destino Pues no, pero no me quites el punto Aquí Marcame el destino Vale Ahí tengo marcado el destino Vale Para saber cuál es la salida Hostias Y ahora quiero bajar Porque había más entrenadores La cueva era más amplia Pero quiero hacer eso Sin perderme Si es posible Me meto por aquí Sofoco Vale Supongo que bajo por aquí Mira Un entrenador Ah, mira Este lo he visto antes Vale Vamos con el Tikadol Ya leo He decidido prescindir De la boca puntura Para ir a pie hasta el pueblo Pues tus sagradas, amigo Cochilero Silverio Vaya nombres Luxray Uh Luxray Resiste a cero Vamos con Carantoña No, no le he quitado mucho, eh No le he quitado mucho Lo que va a ser El martillo colosal Le va a quitar menos Porque no lo resiste Voy a hacer otra con Carantoña Voy a tener que golpear tres veces Rugido Me va a hacer cambiar Bueno, está Luxray A punto de morir Si se ha convocado Que sea más rápido Me da igual Cual salga A ver quién va Rapska Rapska Rapska, eres más rápido que Luxray No, no eres Vale, aguantamos el bol de cambio Disparo luego y fuera Ok Vale ¿Qué más tienes, amigo? Ah No tiene nada Ok Tengo las rodillas Tiene que estar polvo Como mi amigo Es que solo por todo Por no subir Con la cultura Aquí hay varios Salandit Pero Salazel Los Meditite Meditando Como su propio nombre indica Hay más cueva por ahí Y hay más cueva también por aquí Doma Dragón Eso es una pongamuntura la mía Sí, sí es Valerés Doma Dragón No, Tikatón Tikatón esada Tikatón esada Voy a dejar el llama Que venía aquí No sería la existencia De una pongamuntura Capaz de ascender Un camino con escarpado Sí, la hay Y es un legendario Por ahí no Selgon ¿Y ese toque que tiene Selgon rosita En las patas? Selgon siempre ha sido así ¿Seguro? ¿Siempre ha tenido Selgon eso En las patas? Que no me suena nada En serio ¿Será, será? No sé ¿Será? Bueno Convertir se planta ya En el nivel 46 ¿Viene ahora un Sligo? También También Aún ¿Sligo ya es dragón agua? No sé si es Pero vamos La carantalla se la ha comido O se ha muerto Vale Se lo van a aguantar mejor Porque se lo tiene buena defensa Y nos queda uno que es Haxorus En serio Haxorus ¿Tú? Cuidadito Cartoña Vale Golpe crítico Sin el crítico Igual Igual no lo matábamos Cuidado Haxorus ya Aquí ya Nos empiezan a sacar Cositas de verdad Chicos Llego más de media hora Pero Me gustaría acabar con esto Hoy Si es posible Yo creo que aquí Nos queda ya mucho más que verlo Con mucho va a quedar un entrenador Con mucho va a quedar un entrenador Y el Pokémon ese Que está atrás cristalizado Que evidentemente También me voy a acercar A ver que es ¿Alguno es que tengo ahí abajo? Parece que no Hay un Pokémon ahí ¿Qué es? Uh Es un Vale Vale ¿Podré pillar desprevenido al mundo? Oye Para eso estaría bien que se girase Vamos a ir con un Virgier Voy a curarlo Vale Juntos todavía no se han enterado De mi presencia Hola Me has pillado Ahora sí Ahora sí me has pillado Ahora sí me has pillado Se ha exagerado para mi directo A ver Fundo ¿Qué tren y poco me llevas? Fantasmita Vale Nos viene bien Tenemos ahí el ladrón Vale Vale No me ha venido nada más Nivel 42 Ladón Golpe bajo No me quita mucho Soy siniestro Ladrón Dale ¿Suficiente? Sí, sí, sí Yo creo que sí Vale, perfecto Mira, el Gundung además No lo teníamos atrapado Vamos a pillar con Teratipo Fantasmita Eh, mira Voy a probar la de la Velozbol Creo que no me va a quitar mucha vida El Gundung, ¿vale? Porque si acaso esto es un fracaso Voy a probar la Velozbol Cuenta este como turno alguno Realmente Uf A ver, ha fallado Pero es porque puede fallar Pero ha hecho más de un giro Ha hecho más de un giro Voy a tener una Velozbol Puede ser que cuente como turno uno eso Puede ser que sí Oye, ¿esto qué es, tío? Que no me he hecho ni un giro la Velozbol Oye, ¿tú me dejas de vacilar o qué? Estamos en una cueva ¿Cómo que lo ha pasado con el Nación y un giro? Va, 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 va Claro, claro No entiendo nada de antes ¡Un nuevo atrapado! Por lo que línea de multiva también bien completa Oye, en el siguiente episodio lo mismo Echa pues un vistazo a la Pokédex, ¿eh? A ver si el pase de temporada este Que hay de la Pokédex le da recompensas Y sobre todo podemos ver cuántos Pokémon llevamos ya Vistos Y atrapados Que también son muchísimos Oye, esto sí Aquí hay agua Aquella es la entrada Allí es por donde he venido yo Tu futuro ¿Cómo tu futuro? Oye, ¿en serio hay más entrenadores? Parece que sí, ¿eh? Buah, y hay un salacer allí Vale Vamos a parar Chicos Lo dejo aquí Seguimos en el siguiente Con más Pokémon Escarlata Porque esto es interminable ¡Chao! Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!